Llorarán cuando tienen que gozar Si, cuando me vaya de aquí a la eternidad A la gloria El precioso Dios, Señor Jesús mi Rey Y mi Dios Llorarán cuando tienen que gozar Si, cuando me vaya de aquí a la eternidad El precioso Dios, Señor Jesús mi Rey y mi Dios El precioso Dios, Señor Jesús mi Rey y mi Dios Llorarán cuando tienen que gozar